Además de su reporte a nivel global, Google nos presenta qué fue lo que los mexicanos buscamos más durante este 2014. Según el buscador más popular, las palabras que más googleamos en México fueron curb, juegos, imágenes, tiempo y traductor Google. Hablando de tendencias, los temas más buscados fueron el mundial 2014, Robin Williams, el iPhone 6, el Ébola y Jennifer Lawrence. En cuanto a acontecimientos, los mexicanos nos mostramos más interesados por la Semana Santa, el Vive Latino y el Buen Fin. Las tres búsquedas son muy diferentes entre sí, pero cada una en su magnitud. Se trata de eventos tradicionales de nuestro país. En este apartado figuraron también el Calendario Escolar y el Hell and Heaven. Sobre música, las tendencias de este año en nuestro país fueron encabezadas por Tito Torbellino, Robbie Williams, Cristian Castro, Alda Sarabia y CD9. Los deportes no podían quedarse atrás y como era de esperarse, los cinco atletas más buscados fueron futbolistas Ronaldinho, James Rodríguez, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Luis Suárez. Google también nos ilustra sobre las dudas que tuvimos los mexicanos este año. En la categoría de las búsquedas que comienzan con un cómo, nos preguntamos sobre cómo actualizar un WhatsApp, la muerte de Houdini, los Dorilocos, cómo eliminar Awesome Help y cómo facturar electrónicamente. En más de nuestra curiosidad también nos preguntamos sobre el ébola, las selfies, qué pasó en Ayotzinapa, qué hizo Lucero y qué es Telegram. Nuestro apartado favorito es por supuesto el de los gadgets. Los dispositivos que más buscamos este año fueron el iPhone 6, el Samsung Galaxy S5, el Moto G, el iPhone 6 Plus y el Moto X. En el humor, los memes más buscados fueron sobre el Ice Bucket Challenge, el No Era Penal, los Minions, las selfies y la rana René. Y por otro lado, las noticias que más nos interesaron, según Google, fueron las del ébola, Ayotzinapa, el Ice Bucket Challenge, Malaysia Airlines y La Captura del Chapo. Y las películas más buscadas, Annabelle, Frozen, Maléfica y Divergente. Finalmente, en la categoría de personas de interés buscamos más a Gabriel García Márquez, Nana Callistar, Edgar Tamayo, Heriberto Goyeneche y José Emilio Pacheco.